Sonríe y César Podemos trabajar también tonificando musculatura tumbado al suelo en una colchoneta o podemos improvisar con una alfombra que tengamos en casa Nos tumbamos y quedamos con las piernas en flexión las manos pegadas al suelo y levantamos el abdomen Quedamos aquí 1, 2, 3, 4 y bajamos Despacito Las piernas están flexionadas y pegadas al suelo levemente apartadas Otra vez Levantamos 1, 2, 3, 4 y bajamos Otra vez más 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y bajamos Y ahora vamos a hacer 8 tiempos levantando y bajando la cadera Esforzándonos porque es un ejercicio que nos va a tonificar tanto los glúteos, la musculatura de la pierna, que el abdomen Espalda recta, pegada bien al suelo Y comenzamos 1, 2, levantamos el máximo que se puede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Inspiramos Y bajamos Y bajamos Otra vez 1, 2, 3, 4 y bajamos Inspiramos Inspiramos hondo Nos levantamos Una vez más Te animo a que hagas de tu casa un gimnasio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!